Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal, esto es Pilar entre libros y empezamos. Hoy os traigo, como habéis podido ver en el título del vídeo, un book tag ligerito y es el book tag del calorcito. Ese book tag es original de Laia, de quien te lo ha dicho, y yo estoy nominada gracias a Rocío de Libros al Alba, así que Rocío, muchísimas gracias por nominarme, me nominó hace ya un montón de meses y mirad a estas obras que estoy haciendo yo este book tag. Pero bueno, como es el book tag del calorcito, me he pegado ahora a hacerlo en verano, espero que os guste y no me enrollo más y vamos allá. Como siempre, no sin antes recordaros que podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal Pilar entre libros, y que abajo en la cajita de información tendréis todos los links, tanto a mi Instagram como a mi Goodreads, los links de afiliados de Amazon para que podáis comprar todos los libros que salen en este vídeo, y también, y nuevo desde el vídeo anterior, el link a mi club de lectura de Entre Libros, que estamos ya teniendo la primera lectura conjunta ahora en julio. Ahora sí, vamos con la primera premisa. Primera premisa es Sol, libro que has querido leer solo por su portada, y ya os aviso, desde ya, en todas las premisas, soy incapaz de decidirme por una respuesta. Así que vais a tener entre dos y tres libros, siempre tres respuestas por cada premisa, porque trampas siempre. Yo ya, así, avisados quedáis. Un libro que haya querido leer solo por su portada. Bueno, pues, a ver, que los tengo por aquí. Este es el primero que se me ha venido a la mente, La mujer de blanco de Wilkie Collins, en esta edición tan preciosa de Alma, clásicos ilustrados. Este está ilustrado por Mar Azabal, y es una preciosidad. Este libro lo he terminado ahora en junio, así que tendréis en el wrap-up de junio mi opinión sobre este libro. Pero bueno, la portada es que me pareció una preciosidad, la verdad, es que es una maravilla. Y bueno, pues este es uno de los que primero quería leer. Es una novela de misterio, es un clásico de misterio, del que no os voy a hablar ahora mucho, pero que, mira esta portada, es que decidme que no es preciosa. Este es uno de los que quería leer por la portada. Y luego, pues los claustros, también es uno que fue un poco compra por culpa de la portada, porque me pareció también una preciosidad. No sé si la podéis ver bien, pero bueno, está además en inglés, es que brilla y todo. En español la tenéis editada por Plata Editorial, creo, si no estoy equivocada. Y bueno, ya os hablé de ella también en algún wrap-up. Creo que en el wrap-up del mes pasado, en el de mayo, os hablé de este libro. Pero mirad qué portada tan intrigante y tan bonita. Y por último, el último que tiene una portada para mí irresistible es Yellow Face. O sea, con esta portada tan simple, a mí, sinceramente, me tienes ganada. Me parece una maravilla y como muy interesante. Premisa número 2, Chapuzón. Y es un libro que me ha sacado de mi zona de confort. Hace unos meses yo leí Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jeanette McCurdy. Y yo es que no suelo leer no ficción, yo creo que es lo que menos leo eso, ensayo, poesía. No leo nada de eso. Es la primera vez en mucho tiempo que he leído algo de no ficción. Y este es un libro que me ha sacado totalmente de mi zona de confort. Leerlo ha sido además toda una experiencia. Os hablé de él en un blog. Lo quise leer aparte en un blog porque sabía que era un libro que me iba a impactar. Y sabía que era un libro que no estaba acostumbrada a leer ese tipo de literatura. Y que iba a valer la pena comentarlo en un blog largo y tendido. Este blog lo tendréis también con un link aquí debajo o por aquí arriba. Otro libro que me sacó totalmente de mi zona de confort pertenece al género de ciencia ficción. Porque tampoco es un género que suela leer demasiado. Pero el año pasado me leí la trilogía de Xenogénesis de Octavia E. Butler. Me leí los tres además. También se llama La estirpe de Lilith. Y debo decir que los disfruté. Me gustaron mucho. Sobre todo el primero. El primero la verdad es que me pareció maravilloso. El segundo y el tercero me gustaron. El tercero quizá el que menos. Porque ya el protagonista principal ya no es Lilith. Y ya bueno ahí ya la historia se ramifica en otras cosas. Pero el mensaje que hay detrás de esta trilogía. El mundo que crea. Las cuestiones que plantea. De verdad que valen muchísimo la pena. Pero eso sí es ciencia ficción a tope. O sea no es un libro fácil de leer. Y no es un libro para leer rápido yo creo. Son libros que me costaron. Y que para mí supusieron un reto. Estoy muy contenta de haberlos leído. Pero bueno esos son los dos que me sacaron de mi zona de confort. Premisa número tres. Y es Fruta de verano. Y es un libro para leer en verano. Y yo como siempre os traigo tres. El primero de ellos es Dentro de casa de Lisa Jewel. Yo creo que en verano leer así un thriller adictivo, rápido. Y donde pasen muchas cosas. Pues creo que viene fenomenal. Un libro en el que no tienes que prestar demasiada atención. Que no te hace reflexionar demasiado. Y que te va llevando a un ritmo bastante vertiginoso. Yo sé que mucha gente en verano tiende a leer más thriller que durante el resto del año. Justo por ese motivo. Y yo creo que Dentro de casa de Lisa Jewel es una muy muy buena opción. A mí me encantó. Me gustó muchísimo. Me comí todos los plot twists. Y la verdad no me vi venir absolutamente nada. Lo disfruté del principio al final. Y creo que para verano es una lectura muy muy acertada. Segunda opción como lectura veraniega. Pues bueno, también metiéndonos y quedándonos en el tema de misterio. Las novelas de Agatha Christie no son largas. Y son siempre muy entretenidas. Y yo en concreto vengo a recomendaros Muerte en el Nilo. La verdad es que son mis novelas favoritas de Agatha Christie. Y bueno, te transportas a Egipto, te transportas a esa época. Y yo creo que viajas un poco con esta novela. Y la verdad es que creo que para verano no puede haber nada mejor. Y como tercera opción os traigo un clásico. Pero creo que es un clásico que en verano, no sé, es la época perfecta para leerlo. Y es El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. En este libro, bueno, pues ya sabéis, fiestas de jardín, verbenas, luces, fuegos artificiales, ostentación, champán, arraudales. Yo creo que esto es un poco, bueno, esas fiestas de verano, ese estar ocioso, el no hacer nada, el ir de fiesta en fiesta nocturna, bebiendo, charlando, lleno de amigos, conociendo gente. Este libro para mí es verano, es un clásico que yo recomendaría leer siempre de vacaciones. Premisa número 4, y es Granizado, libro que te ha dejado helado. Y aquí tengo varias opciones. La primera de ella es una novela de Julia Navarro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Esta novela la leí hace un montón de años y la terminé un poco a rastras. La verdad es que me sobraban, de las 900 páginas que tiene, no sé, tiene un montón de páginas, me sobraban 500. O sea, toda esa información que me te extraí, me costó mucho leer y me costó mucho masticar y poder disfrutar de la lectura. Y luego al final, la verdad, me dejó bastante fría porque el desenlace que tenía tampoco me gustó. No sé, una lectura que para todo el esfuerzo y todo el tiempo que le tienes que poner, sinceramente, yo creo que a mí no me valió la pena. Otro libro que me dejó helada, La señora March, de Virginia Feito. Esto es una opinión también un poco diferente a la mayoría. Muchísima gente le encantó esta novela y a mí me aburrió soberanamente, si os soy sincera. Aquí seguimos a La señora March, que es la esposa de un escritor muy conocido, el señor March. Y el señor March ha publicado ahora su nueva novela. Y una pastelera de su, una panadera de su calle le insinúa a la señora March que ella cree que el personaje principal de su novela está basado en ella misma, en la señora March. Y esto la señora March no se lo toma muy bien porque el personaje principal de la novela de su marido, pues es una mujer, bueno, que no, una no quiere verse identificada con ese tipo de personajes. En este libro, la verdad, vemos un poco la bajada a la oscuridad de la señora March, que es una mujer muy poco estable mentalmente, y la vemos centrar en paranoia. No sabes en ese momento, cuando estás leyendo el libro, si lo que ve la señora March es real o se lo está imaginando todo ella en su mente. Nunca sabes por dónde va. Y a mí esos momentos de psicosis, la verdad es que me gustaron mucho, pero son muy esporádicos durante todo el libro. Se centra mucho en su día a día, en su rutina, en que va a comprar pan de aceitunas a la panadería y va a comprar regalos de Navidad. Y sinceramente, toda esa rutina a mí me aburrió muchísimo. Hubiera deseado quizá muchos más momentos de psicosis durante el libro. Al final, el libro sí que tiene como un final muy apoteósico y tal, pero para mí ya llegó bastante tarde. Y la verdad es que me decepcionó mucho. Otro que me dejó bastante fría, y este se lo copia Rocío, de Libros al Alba, porque la verdad es que tenemos la misma opinión de este libro, y es La mujer de la cabina 10, de Ruth Ware. Ruth Ware es una escritora de thrillers muy muy conocida, y yo justamente fui a estrenarme con esta novela. Y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Es un despropósito constante. La protagonista escribe en una revista de viajes, o algo así, y tiene que ir a cubrir un crucero, un barco nuevo que hace un crucero, para escribir sobre él en la revista. Y esta señora, bueno, desde su camarote se asoma al balcón, y ve que en el camarote de al lado, dos camarotes más allá, alguien empuja a otra persona y cae un cuerpo al agua. Ella automáticamente da la voz de alarma, dice que ha caído alguien al agua, se ponen todos a buscar, ella dice desde qué camarote lo ha visto, y le dicen que no puede ser, porque ese camarote no está ahora mismo habitado, no hay nadie alojado en ese camarote. Ella misma no sabe si se lo ha imaginado, o si es verdad lo que ha visto, pero empieza a encontrar cosas raras en el crucero, no sé, la verdad. Parece bien cuando lo cuentas, pero sinceramente es una historia que no tiene ni piel ni cabeza, la protagonista no me gustó nada, vamos, como os digo, un despropósito de novela. Y el último que me dejó así un poco fría, a pesar de todo el hype que tiene, es El café de las leyendas de Travis Baldry, yo me lo leí en inglés, pero lo tenéis en español y se llama El café de las leyendas, y bueno, esto a todo el mundo, que si es una fantasía cozy, que si es muy agradable de leer, que si se lee enseguida, todo eso, sí, pero tiene personajes muy planos, una historia muy aburrida, y sinceramente esto lo voy a vender de segunda mano en cero coma. No fue para mí. Premisa número 5, los días más largos, y aquí están buscando un libro que hubieras deseado que tuviera más páginas. Sin duda para mí es Vera, de Elizabeth von Arnim, la verdad es que disfruté muchísimo esta historia, y tiene un final bastante abierto, aunque tú en tu cabeza puedes imaginarte lo que está pasando, pero me hubiese gustado algunos capítulos más, me hubiese gustado saber de verdad cómo termina esta historia, porque es una historia muy, muy, muy angustiosa, si os la habéis leído ya sabéis de qué estoy hablando, pero es una lectura que disfruté un montón, yo la recomiendo muchísimo para otoño, creo que es una época del año en el que esta novela me pega muchísimo, pero es una novela que, bueno, la podéis leer en cualquier época del año, porque la verdad es que está muy bien, yo tengo esta edición de Trotalibros, que creo que es la última edición que se hizo en español, este libro ha sido comparado muchas veces con Rebeca, de Daphne Dumourier, pero yo sinceramente creo que aunque la premisa principal es similar, una chica muy joven que ha perdido a su padre o que no tiene familia, y que conoce a alguien que le lleva bastante edad, que es viudo, que tiene bastante dinero, y se enamoran perdidamente muy rápidamente y se casan de la noche a la mañana sin conocerse, y la protagonista se muda a la casa de él. Las dos parten similar, pero luego los libros van en direcciones totalmente distintas. Verán no es tanto esa sensación de que te vigilan, Verán es más ver cómo él cambia a raíz de estar casado, a raíz de conocerlo más, de no saber exactamente quién es la persona con la que te has casado. Y es un libro, la verdad, muy muy angustiante, que me hubiese encantado que tuviera algún capítulo más. El siguiente libro que me hubiese gustado que tuviera más páginas es Sweet Vintage de Durian Sukehawa. Este libro lo leí a raíz del marzo asiático, lo leí en inglés, no lo he encontrado en español, yo creo que en español solo está la película, pero no es nada difícil de leer, y este libro me hubiese gustado también que se alargara un poquito más. Además es un libro muy muy breve, muy muy corto, que me dejó con ganas de más, porque es un libro súper agradable de leer, tiene su puntito duro y tiene su puntito sentimental, y la verdad es que yo casi lloro con esta historia. Me parecieron unos personajes súper entrañables, muy muy tiernos, Tokue me llegó al corazón, y me hubiese encantado seguir un poquito más con Sentaro y verle un poco avanzar. La verdad es que no me hubiese importado que tuviese algunas páginas más. Premisa número 6 y es Ropa Ligera, un libro ligero para verano. Aquí os voy a nombrar dos. El primero es una novela romántica de Tessa Bailey que se llama Sucedió un verano. Es una novela, la verdad, muy simple, muy ligerita, muy agradable de leer. Tenemos a una protagonista que es influencer, que bueno, se dedica a estar en Instagram y a exponerse en Instagram y poco más. Y el padre de esta chica, que tiene bastante dinero, al final se cansa de ella y la manda a un pueblo pequeñito, por X razones que no voy a contar aquí, la manda a un pueblo pequeñito de la costa, que es un pueblo de pescadores, a hacerse cargo de un bar. La premisa parece un poco extraña, pero cuando te lees el libro tiene sentido. Y bueno, pues ahí conoce a un pescador que está bastante gruñón y pasan cosas. La verdad es un libro muy divertido, que a mí me gustó mucho leer, y es un libro además un poquito picante. Eso sí que lo tengo que decir, o sea, tiene un par de escenas ahí que he cuidado. Es un libro que disfruté un montón, me gustó muchísimo, los protagonistas me cayeron muy bien y bueno, como para lectura de verano, es una lectura fenomenal. Tiene además otra novela que se llama Morder el anzuelo, que trata sobre la hermana de la protagonista de la primera novela. Y también, súper recomendable, me encantaron las dos muchísimo. Yo creo que sucedió en verano, me gustó más, pero bueno, estas dos de Tessa Bailey están muy bien. Ahora Tessa Bailey ha sacado otra, que se llama Muerte en vacaciones o algo así, que tampoco me importaría leer. Pero bueno, esas dos yo creo que como lecturas ligeras para verano están fenomenal. Si no os apetece romántica, os quiero recomendar la saga de las Siete Hermanas, igual no toda la saga, yo me he leído solo los tres primeros, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el primero. La Historia de Maya es un libro que me gustó muchísimo, que se puede leer de forma independiente, que no tienes por qué leerte el resto de la saga después tampoco. Y la verdad es que me gustó un montón, me lo leí el verano pasado y lo devoré. Me gustó muchísimo ese salto al presente, al pasado, la historia en Brasil con el Cristo Redentor, cómo se hizo, no sé, todo, todo, todo. La verdad es que es una lectura súper agradable para verano. Premisa número siete y es Refresco con mucho hielo. Aquí están buscando un género que te gusta leer también todo el año, pero que en verano como que te pega más. Y yo creo que aquí, en mi opinión, son las lecturas costumbristas. Este tipo de lecturas en las que no pasa excesivamente nada, que describen más, que suelen ser un poco más lentas. Me gusta leerlas todo el año porque son una de mis lecturas favoritas, pero yo creo que en verano me gustan más, porque me da la sensación de que los personajes están siempre muy de fiesta en fiesta, están muy ociosos, no trabajan en exceso, y me recuerda un poco a las vacaciones. Entonces, pues no sé, me resulta muy, muy agradable este tipo de lecturas en verano. También tengo más tiempo, puedo leerlas con calma. Y yo creo que es el género que más leo, o que más a gusto leo en verano. ¿Lo suelo leer todo el año? Sí. Pero yo creo que primavera-verano es cuanto más lo disfruto, porque es como que más tiempo tengo y más me puedo como meter en la vida de los personajes, porque para mí es como si estuvieran siempre de vacaciones. Y para terminar, la premisa número 8. Festival de Música o Música de Pueblo. El mejor libro que hayas leído en una lectura conjunta. Y la verdad os tengo que decir que el mejor libro que yo he leído en una lectura conjunta fue en una lectura conjunta que hice con mi amiga Paloma, única y exclusivamente, nos lo leímos juntas las dos, y fue La Señora Dalloway de Virginia Woolf. La verdad es que los dos nos encantó este libro, y lo leímos juntas, lo comentamos juntas, y nos gustó muchísimo. Yo tengo además dos ediciones, esta es de Austral, esta la tengo en español, y esta es la edición que tengo de Penguin Classics en inglés, que yo la vi en una tienda y fue imposible que la dejara allí. Tiene unos aviones que si os habéis leído La Señora Dalloway sabréis qué significan, y la verdad es que me encantó leer este libro, me encantó muchísimo leerlo en compañía, y yo creo que esa ha sido mi lectura conjunta favorita. Y nada, hasta aquí el Book Tag de hoy, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que me comentéis abajo como siempre, si os habéis leído alguno de estos libros, si os los pensáis leer, y también un poco, si queréis responder a las premisas, me encantará leer vuestras respuestas, podéis dejármelas abajo en los comentarios, que me gustaría muchísimo leerlas, a ver si coincidimos en algunas. Os animo también a que paséis a ver el vídeo de Rocío, de la que os dejaré el link aquí debajo. Y bueno, nominaciones, yo es que esto de las nominaciones lo llevo muy mal, así que nominación abierta. Quien quiera hacer este Book Tag, porque este Book Tag ya lleva un tiempo, que lo haga, que me encantará ver las respuestas de todos y cada uno de vosotros. Y nada, pues hasta aquí todo hoy. Como siempre, si no te has suscrito al canal, te animo a que lo hagas, y a que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!